Me encuentro aquí con una amiga que nos va a explicar los juegos de Semana Santa, los juegos tradicionales de Semana Santa. ¿Cómo son los juegos de Semana Santa? Donde se juega la zaranda, se juega el trompo, la perinola, se juega lo que dice, los juegos que dice Camila Induña, abre el puño, sobre cuántos, son pares o no, la otra palabra que dice la burriquita andando, la otra que dice Camila Induña, otra dice, me quieres o no me quieren, y hay otra que dice, hay varios, diferentes, pero ahorita no se usa mucho esas cosas así, pero esos juegos tradicionales, más de uno ya lo han olvidado, pero yo no lo he olvidado, siempre me acuerdo, porque esos son juegos de que nunca los he olvidado, porque mi madre y mi padre nos enseñó mucho a jugar eso, la zaranda, el trompo, la perinola, después que nosotros hacíamos todas las comidas a la hora del mediodía, por ahí como de una y media a dos de la tarde nos poníamos a jugar que la zaranda, el trompo, y teníamos la reina, que había una zaranda muy bonita, era la más pequeña, y ahí nosotros jugábamos todo y mi mamá nos tenía eso, hacían muchas comidas de la Semana Santa, hacían el dulce de lechosa, hacían el dulce de guayaba, hacían el dulce de leche, el dulce de, muchos dulces, muchas cosas, hacían las tortas, el arroz con leche, el cuajado de morrocoy, de pescado, de baba, de chihuire, todas esas cosas lo hacían en el campo, esos son recuerdos que nos quedan para nuestros hijos y para los nietos, bisnietos, sobrinos, que eso es algo que no se olvida, y entonces eso nosotros, esto lo incluimos a los sobrinos y a los, lo que yo le digo, sobrinos, nietos. Bueno, ¿qué más te puedo decir aquí? Bueno, eso dijo María Antonia, que dijo que los juegos tradicionales de Semana Santa se han ido perdiendo, y es verdad, pero todavía mucha gente le queda ese costumbre. Ya mis amigos seguidores, escuchen, los de acá de Venezuela y los de muchos países que también tienen unas tradiciones distintas.